sonó un ping ahí raro hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este su servidor hacen 7.3 y bueno vengo con lo que había anunciado ahí en la comunidad les traigo aquí lo que es cómo editar una carátula para blu-ray les va quedando un diseño como esto o sea la carátula se va a encargar de hacerles un diseño de este tipo y ustedes sólo van a cambiar la imagen aquí de fondo esta imagen de atrás por supuesto que los textos y las miniaturas pero casi que los logos y eso se van a mantener en su posición los logos ya de lo que son las distribuidoras pues también nos pueden cambiar eso es todo o sea los dejé lo más fácil posible para que las personas no se compliquen mucho o sea está mucho más fácil que la plantilla de dividir que había hecho la vez pasada nosotros vamos a entrar en materia que contiene el archivo que les envío pues fuentes es más que todo estas dos se van a ocupar esta pues si quieren agregar simbolitos ahí con los pinceles no quieren buscar pngs pueden usar entonces simbolitos ahí por medio del pincel estos logos de referencia que ustedes pueden buscar otros y mejores yo tuve que agarrar estos porque ocupase la portada en ese momento y no no puedo ponerme a buscar mucho recuerden que yo perdí todos los recursos ya con el disco duro que tenía antes esto es una referencia de una etapa lo voy abriendo una vez para que vean que es una etapa no es la parte frontal de la carátula ese es el trabajo que vamos a tener se nos va a complicar más es buscar una portada porque si agarramos las de dividir ustedes se fijan todo mundo las agarra y las estira y quedan estiradas entonces qué pasa no se pueden reacomodar bien porque el texto casi siempre como viene ubicado por acá pues se estira o se hay que cortarlo hacer una cosa que tuve que hacer yo con esta portada lo que hice fue esto esta portada la original yo la agarre aquí recorte este texto corte el fondo bueno leí en este caso varita mágica extraje el blanco cuando lo hice me quedó esto y aquí está la imagen recortada verdad y al final lo que ocupaba era esto para borrar el fondo o sea que pasó aquí yo borré el fondo se lo borre con el efecto este de en este caso el lazo el marco donde está este texto y le doy rellenar field y field con contenido de fondo ya por eso se disimula así como ha quedado bueno esa era la referencia que les iba a enseñar pero ustedes va a pasar lo mismo con varias portadas vamos a abrir la plantilla pero les va a pasar lo mismo o sea cuando vayan a buscar una portada no va a ser tan fácil encontrar esa portada es decir fijan la portada aquí cambió el tono de color verdad porque tuve que hacerlo así no no pudo quedar tan verde como está la otra bueno vamos a ir en un orden como está compuesta la plantilla para no enredarlos mucho que no pase lo que sucedió con el vídeo antiguo de la portada del dvd que muchos lo entendieron otros no ahora también fue culpa mía de haberles entregado como un tutorial de cómo crear una plantilla eso no se trata era cómo editar la plantilla después les hice otro ya se tuvo más aceptación bueno tenemos estos son grupos de capa el rojo la tapa frontal el amarillo el empaste el verde código de barra sólo para eso tiene que ir ahí por separado el anaranjado miniaturas y el morado la parte trasera la portada vamos a ir en orden entonces tapa frontal vamos a solapar que contenemos aquí un objeto inteligente de el logo blu-ray porque objeto inteligente porque este logo casi siempre hubiera ubicado aquí y en este tamaño entonces es tontera lo único que pueden hacer aquí con el objeto inteligente que es lo más común que que se hace pues overlay y los colores más usados son o blanco o negro o lo dejan azul del color del blu-ray que si lo quieren dejar así pues simplemente desmarcan el ojito color overlay el efecto y ya se queda con el color natural del logo eso lo que vamos a hacer aquí esto de abajo es la referencia del espacio que ocupa el logo o sea no ya si se pasan de ahí pues el logo se va a haber recortado o sea cuando cuando lo acoplen pero es tontera seguir acoplando logos porque ya les dije que eso es el tamaño estándar de la portada así donde va ese loguito puede ir tal vez más pequeño por ese tamaño después tenemos al frente un esto lo que es la advertencia la restricción de edad pues estos son varios que existen varios estilos de cartelitos yo usé este pero la verdad que son varios entonces esto es al random ustedes pueden cambiarlo aquí dependiendo de la película siquiera no le ponen nada que es conveniente siempre poner uno pero le pueden poner cualquier estilo y eso sí tiene que ir aquí abajito luego tenemos luego la distribuidora que puede siempre va arriba fijo pero o va aquí o va en el centro una cuestión puede ir acá y es simplemente un png ustedes tienen que cambiarlo ahí por el que ustedes ocupen por eso no puede ir como un objeto inteligente porque puede ser de varios tamaños y varios estilos puede tener efectos diferentes así que se queda por ahí y luego tenemos la tapa al fondo que es un objeto inteligente todo el espacio pues aquí realmente lo que se coloca es una imagen pero yo lo tengo así porque puse la referencia la imagen que había recortado este es el fondo esto que está acá simplemente es el fondo y ya está pero aquí tenemos filtros que le puse la imagen aquí está el texto que había recortado tuve que colocarlo aquí porque si no la imagen no me calzaba tenía que haberla estirado a ustedes se los digo que les va a pasar lo mismo aquí está la imagen al natural vamos a por ahí eso es lo que pasaría si yo no quiero estirar la imagen ni nada me quedaría así el texto aquí pero ya se ve deforme aquí ya el actor ya se ve muy recortado y queda aquí como que el principal es el otro y son los dos los dos son protagonistas entonces ya quedaría como muy rara entonces tuve que dejarla así para que quedara más parecía posible al pues al aficho original vamos a cerrar eso eso es todo lo que tienen que hacer aquí es poner una imagen ya los efectos y eso esto no pueden ustedes quitar no pueden lo pueden quitar y simplemente que si yo dejo ese verde que estaba se ve muy mal y la imagen no es de buena calidad tampoco la imagen está muy baja resolución bueno esto es todo relacionado con la tapa frontal vamos a ir con el empaste el empaste tiene un detalle aquí que ustedes tal vez no estén obligados a hacerlo voy a visualizar el empaste y la tapa de atrás para que se fijen de qué quiero hablar si se ven esto se conecta la imagen con la parte de atrás de la tapa esto es muy profesional en cajas de dvd y blu-ray o sea esto lo hacen ya compañías muy muy finas que se entremezcla que inclusive estas se puede entremezclar todo pero si tiene un poquillo más de trabajo porque hay que ahorrar la misma imagen y montarla en cada una ya sea en la tapa o en el empaste por separado entonces si no se quieren complicar hacen una barra aquí de un color plano y ya está eso es lo que hace la mayoría de gente en los custom pero si se quieren hacerlo más profesional pues lo hacen así ya les voy a explicar cómo se hace vamos a ir al empaste y aquí donde tengo la imagen montada que es un objeto inteligente doble clic y aquí está la imagen voy a irme aquí a la imagen voy a hacer control t para visualizar la imagen vean aquí donde está la tapa adelante el empaste y la tapa de atrás pues muy sencillo en este caso sólo tuve que correr la imagen que es una captura del blu-ray y la eche aquí al tope con el filo del empaste eso es todo fíjense bien aquí donde me está agarrando esto que pasa en la tapa de atrás pues la tapa atrás es exactamente la misma imagen y montada en la misma posición nada más que por supuesto sólo me agarrar de acá en adelante otra cosita que tiene aquí la tapa es por culpa de la imagen eso ya no fue culpa mía voy a dar clic aquí vean esto que es un desgrado que le tuve que hacer vale deshabilitar la capa porque si no se vería un corte muy poco profesional ahí la imagen se sabe que eso tiene que ir oscuro porque mucho texto pero si hubiera visto muy muy raro si dejó ese corte ahí o sea no con todas las imágenes a ver bien ya les dije esto fue en caso de esta imagen ustedes van a usar otras referencias tal vez que va a cubrir toda la tapa o todo el el empaste junto y no van a tener que ocupar esto además al ocupar aquí un desgrado pues este texto tuve que subirlo porque si no se entremezcla con el desgrado bueno vamos a cerrarlo aquí igual que no la tapa atrás la voy a abrir un momento sólo por el asunto igual de cómo se montó la imagen para que les quede claro doble clic aquí y tenemos la tapa atrás control t y vean como les dije tiene que arrancar igual desde donde está el empaste o sea está imaginario aquí las líneas guías me dice que ahí está el empaste simplemente la imagen comienzo a correrla de izquierda a derecha hasta que pegue aquí con el empaste del que pegue con las líneas del empaste que yo sé que va a quedar continuada junto con el empaste igual el mismo efecto el desgrado porque el corte se vería muy feo aquí sería el corte muy muy sencillo y eso tuve que hacerlo así no hay de otra porque es culpa del de la referencia que no tenía esta película casi que no tiene referencias de nada bueno entonces vamos a seguir hablando con el empaste del empaste no no enredarlos más le vamos a ocultar aquí bueno dejemos la tapa no importa que se ocupa aquí objeto inteligente luego blu-ray que siempre ha ubicado aquí el 90% veces va ubicado aquí a este tamaño así que ahí está objeto inteligente ya saben lo pueden cambiar a blanco a negro o lo dejan con el color natural celeste que él trae de fábrica bueno lo pueden dejar así dependiendo del de la barra que haya aquí este código que es esto es un texto sencillo lo pueden cambiar super random y el logo distribuidora que va arriba que igual siempre se ubican arriba pero es random también o sea ustedes pueden poner aquí universal o lo que quieran está en objeto inteligente por la posición pero dependiendo del logo pero aquí si va un logo de la distribuidora o sea que va va en la barra lo ubique aquí porque la mayoría de veces viene aquí por eso está como objeto inteligente no como la tapa que si quiere lo cambian o no y esto ya les dije que va por medio de la barra verdad que lo que hice fue agarrar este mismo texto y pero dentro de la barra en el objeto inteligente le di control t y le di vuelta a la tapa trasera tapa trasera es lo que más vamos a editar es lo que tiene o sea la tapa delantera se ocupa una imagen o sea tenemos que rajarnos la cabeza buscar una imagen que calce bien y se vea bien pero la que tiene mayor trabajo es la de atrás es donde va toda la información acerca del disco y la cuestión bueno textos estos textos son random ahí de que bueno yo hice la carátula y que la carátula está protegida claro es mentira nada que ver que protegida y que nada y se lo estoy compartiendo gratis para que la usen pero dando a entender que la carátula tiene su protección y está editada por mí y esa cuestión en tal año bueno ya es un texto random que ustedes lo pueden cambiar o quitar vamos a ver loguito de restricción de imagen atrás si tiene que ir aquí por fuerza abajo donde ustedes quieran pero tiene que ir tiene que ir un logo de restricción de edad este texto aquí es donde viene la parte del diseño si ustedes quieren la hacen o no la hacen o la siguen o no la siguen esto es un texto que viene metido aquí en este espacio en un objeto y por más que ustedes escriban no va a pasar de acá ese texto no va a pasar de esta de este parámetro entonces lo que tienen que hacer es trabajar con el tamaño de la fuente para que les quepa y bueno que se pueda leer tampoco van a dejar algo que se vea con mucha lupa pues eso es todo un texto que va aquí el logo de distribuidora aquí atrás lo pueden cambiar le pueden hacer efectos como ustedes quieran no no pasa nada con este logo como el de la tapa delantera el de la trasera si quieren lo ponen si quieren no lo ponen que los blu-ray suelen llevarlo atrás verdad también este texto que es copiado en blu-ray también un texto pequeñito que va siempre ubicado ahí abajo pero igual no todos lo saben pero ahí les queda estos logitos de aquí logito FBI va ubicado a veces en ese aviso el aviso del FBI va aquí atrás también va ahí este 1080 lo pueden cambiar por lo que ustedes quieran no no es obligado DTS también el DTS si es obligado a ponerlo cuando lo incluye el disco porque bueno en los inicios no todos los reproductores de blu-ray eran compatibles con el master audio ahora sí ya en esta época sí pero hubo un tiempo que no entonces se advertía que estaba esto por eso los películas tenían DTS estándar DTS master audio HD o tenían estas cosas pero ahora y ahora igual pero si el blu-ray de verdad o sea yo puse aquí el contenido real pero si lo trae pónganlo si no trae pues no lo pongan ya está aquí viene el contenido del blu-ray que es real ustedes lo tienen que ir editando así video 1080p 169 audio en inglés 2.0 master audio el español DTS custom que fue el que yo hice dos subtítulos PGS uno custom uno original y el español y bueno solo trae un trailer y un corte de televisión eso es todo lo que trae así es el disco originalmente rellénenlo con los datos reales que trae el disco aunque sea custom pero es real ok este es un tipo de texto ya editable las características del disco lo que trae bueno eso es todo nada más y ustedes le pueden aquí vean estos efectos aquí si quiere se los quitan y ya está que harían unos textos sencillos y bonitos yo le hice así pero para que ustedes tengan referencia como se hace no no es que lo tengan que hacer así pues esta barrita es un lujo esto que viene ahí también es artilugios ahí todo esto es artilugio ya esto ya bueno este si se ocupa porque es para separar el el texto de bueno lo que es la presentación del disco lo que contiene con la sinopsis y no va a quedar muy raro todo junto la sinopsis aquí el fondo era blanco era casi que blanco y los textos eran negros pero lo cambié porque no me gustó no se veía muy raro aquí está de hecho lo que cambié que esto era blanco prácticamente un blanco relleno estas formas objetos de forma si lo quieren editar ustedes pueden hacer aquí se colocan aquí en la capa y se van a este icono y aquí pues cambian el color el trazo lo pueden redondear lo pueden dejar otra vez con los marcos totalmente cuadrados y no sé como quieran ahí lo pueden travesar las formas esta que está en rojo esto indica el el espacio máximo que va a ocupar el texto y al menos en este caso aquí abajo en el disco es que aquí si se puede llenar un poquito más estos siguen siendo efectos este es un efecto si yo quito esto pues quedaría muy sencillo ahí muy sin gracia ese es otro efecto que metí aquí que bueno se lo usa mucho universal pero igual se metió ahí para que la captura no sea tan sencilla esto es un degradado que ya les dije que es para esto de acá por eso lo cambié de negro a blanco y pues así no hay no hay mucho que enseñar aquí son más efectos ahora aquí está la subcarpeta que son estos loguitos de aquí abajo junto con esta barra de hecho la desaparezco y desaparece todo esto acá entonces simplemente son estos loguitos que casi siempre van ahí que es de entender que esto es un disco que es 1080p contiene DTS Master Audio es un Blu-ray y ya está eso es todo lo que tiene y se acabó es así como un relleno pero si lo saben los Blu-rays si lo saben no no es que o sea dando a entender que es lo que contiene el disco los contenidos de material del disco bueno esa es la parte de atrás pero tenemos acá después miniaturas y ya les digo como se editan y el código de barras código de barras pues es para que se parezca pues original pero realmente es algo que no va a servir para nada es 100% cosmético pues aquí dice portada hecha por mi lógico que ustedes le pueden se pueden atribuir cuando hagan la suya cambian aquí nada más doble clic aquí y ya ponen el nombre de ustedes barras ahí ya les mandé el texto de barras así que aquí no hay mucho que hacer simplemente pues si quiere cambiar los numeritos y ya está pero no es la gran cosa y las miniaturas si son un poquito delicadas ya están colocadas y todo hay cuatro así que colocado con la referencia de cuatro así que no le hagan mucha no modifiquen mucho ahí la miniatura o sea van a modificar si quieren el marquito el color y la imagen que es lógico que tienen que cambiarla pero de ahí mejor no le hagan mucha cosa porque cuesta mucho costó mucho no es el diseño como acomodarlas porque están acomodadas de una forma muy rara entonces yo las acomodé así y ya quedó quedó decente vamos a ir a una miniatura 1 para que vean algo todas son objeto inteligente la abro aquí pues muy sencillo yo me trajo unas capturas del blu-ray en este caso el menú a veces ponen de menú a veces solo de la película yo puse menú cuando las traemos pues control T la acomodamos con shift que calce aquí verdad y luego le vamos a dar enter y clic derecho crear objeto recortar máscara crear máscara recorte eh vean aquí este bueno aquí soltar máscara recorte pero aquí crear máscara recorte y aquí lo que tiene es el trazo si quieren cambiar el trazo doble clic en el trazo y aquí cambian el color eso es todo pues vienen aquí ya les dije verdad no se acostumbren con esto de la web eh aquí se meten al código copian el código si lo quieren poner a todos y lo hacen y ya está eh vamos a cerrar aquí pero no vamos a guardar porque no eh ya está terminado bueno la cosa es que la 1 si 3 está bien la 4 tengo un problema que el lo que es esto el trazo quedó afuera quedó aquí afuera vean en el objeto inteligente no quedó o sea quedó el objeto inteligente pero desde afuera no desde adentro eso es todo nada más para que tengan cuidado con eso doble clic acá aquí y listo eh hacen lo mismo meten la captura pero aquí está deshabilitado el objeto inteligente ¿por qué? porque quedó con un fondo entonces no me sirve simplemente eso fue todo si yo le doy doble clic aquí aquí va a estar el trazo pero horrible y hay nada que ver ahí es donde tenía que ir la miniatura bueno pero no se compliquen simplemente meten la miniatura aquí cierran y cuando cierran aquí aquí van a tener el objeto inteligente para editarlo ¿esto por qué pasó? porque cuando yo hice 3 originalmente solo hice 3 miniaturas agregué una extra copiando una que ya era objeto inteligente y ahí fue donde me pasé en todo pero ya vieron que tiene solución no es la gran cosa bueno entonces ya tenemos la portada lista ya les expliqué cómo se cambia cómo se hace todo y lo que se hace para ya al instalar la impresión es guardarla en psd no tengo ilustrator puesto pero yo lo que hago es abrir ilustrator abro el psd y después lo guardo a pdf cuando está guardado en pdf ya lo llevan a cualquier lugar para imprimir y les queda con buena calidad entonces eso era todo ahí está la portada y les dejo el video muchas gracias apoyen el video por favor y bueno eso es todo y hasta luego el video